bueno amigos estamos en un vídeo más a esta hora aquí con estas hermosas chicas donde pues como siempre en el campo mostrándonos las bellezas naturales que se encuentran a nuestros alrededores verdad daniela bájale a la música yo siempre me preguntaba si es el algodón con las que vacunan a las personas quizás sí, pero tiene bastante lo procesan verdad y me imagino que lo tienen que procesar pero sí qué carla y entonces chicas que nos cuentan que han hecho en estos no pues en estos días no nos hemos visto ahí nosotros siempre habíamos pasado ahí pendiente y siempre haciendo nuevos vídeos así es mira el día de ayer nos fuimos ya de tarde al parque a comer yuca yuca y nos fabricamos con el apodo o con pepesca yo esta con el suapesca y yo con el suapesca unos 50 ah porque después le di a que me pusieron otra cosa ¿sancochada o frita? frita ella frita la puse de sancochada esta sancochada pero a la misma dije entre y eso se va a comer esta dije yo además me quedé viéndola pero no le dije nada porque entre y demás si le digo más lo que va al gasto y no se lo va a comer la mujer cuando agarró la cuchara hasta con los dedos para despegar la masa como que se es que cuando yo veo que venden yucas así sean cuchadas pero venden los pedacitos todavía medios enterones no porque ya si te vas para funcionar te ya 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 está como masa vaya si se le dieron a la vez ya la puedes agarrar con cucharita no yo quizás no me la como así porque no a mí me da asco bueno pero no se enoje mejor prefiero estar mordiendo los palos o sea te gusta la yuca pero te gusta que vaya firme que vaya firme ajá pero así como la dieron a la vez más que hasta la venita ay dios mío de rampo vaya entonces vamos a bajar aquí a la orilla el día de hoy nos vamos a tirar hacia el río del naranjo pasa pues carlita le voy a tener su mochila no porque no deberá agua está ahí abajo no en vez de ahí bien cabal se baja si voy yo si es que la anhelaje quería aventar con su baile ahora en la noche ay vienen por mí para llevarme para justo hoy pues el avión ahí viene dice ahí viene mira usted esa hormiga que me picó en día que me picó allá fue la guinquíqueme cuando una gran ponzoña como que si rabia andaba la congelada será si es que viene casi siento que me muerdo todavía siento que ahí está pegada quisiera ir a ver el avión allá va ahí va a pasar no, pero va a pasar por allá ya me siento en los estados quietos dije por qué no se acampato que no hizo usted cinco hojas después ¿este de limón? no no hombre, sacate, sacate sacate, sacate ¿y no me dice que me vas a pasarme? no 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 bien, ahí nos vamos a sentar bien, porque yo no me quiero mojar la riqueza ni ropa atrás me voy con el calzón mojado para la casa o te vas sin chon no bien o acero usted no es que me lo van a hacer ojo no no, porque nadie me va a saber no, pero si me voy sin chon me van a medio, me van a salir ya sabes el que era el que era el que era ¿qué es eso? eso estaba bien yo la vez pasado yo se le llamaba en chucha ¿a qué? a esas cositas las cositas a los animalitos que se pegan así en las piedras gran chacalín guineate ya no lo vas a poder agarrar te agarraste se le fue si así y que no llegaría a mojar no, pero no me quiero mojar los pies y de eso caía para abajo ¿qué? ese animalito más listo que yo si ¿no lo pudiste agarrar? no vaya necesitando algodón para limpiarme las uñas para hacer tono si corta ahí bastante lo cortamos y lo llevamos ahí está pues si vamos pues ¿a dónde? el algodón nos va a volver a hacer tres partes no, ve ahí está bajito ve por aquí lo vamos a agarrar Carla que vaya a cortar el algodón porque dice que ya va a limpiar las uñas dice me conformo con las que llevo aquí jajaja jajaja para darle la bolsita ella ir no quiere moverse de ahí no quiere pero si ya se lo cortan si se lo lleva vamos a cortarlo vamos pues venga antes mételo en la mano si ven a te golpe jajaja me voy a sentir es ahí por la orilla ahí está vale pues si por todo está allá y que le pica con el pica pica mira usted este tristillo no se yo creo que se parece al monte este me dijo lencha se lo ofreció a la señora de la siembra esa lencha que dio yendo ofreciendo ese monte nunca consigue para creerle si a mi me dijo mirar me dijo porque por lo que el niño tenía en la cabeza me dijo con eso bañalo me dijo conseguíme el monte se va el camión se va el camión patada ninja solo de irlo cortando yo una y otra la voy a cortar a la Carla ah le vas a hacer el favor miren no por eso viene va a hacer el favor a ella a la boca quería rayar la carita él tiene bastante no hay vainitas aquí de pica pica no tal vez el monte le deje tal vez tenía tuna bien este pejujo de pica pica no no hasta allá está seguro si seguro suba más arriba si quiere así es como esta salvadoreña al 100% se rebusca por su algodón está limpiando las uñas yo me decíle te ayudo Dani si venite le va a decir hace que me tra 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 entre los palos dicen que todo esto antes de quito de las godoneras dicen uy no habían cañeras solo algodón y algodón y ahora hubiera querido haber nacido yo en ese tiempo para venir a cortar algodón ay pero este sol me molesta a mis arcos si si usted es bien sarca ay no pues por eso quítese que hay por encima gracias 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 Daniela gracias Daniela gracias Daniela bueno nos vamos despidiendo chicas besos usamos mucho y no olvides que pasó Daniela que pasó Daniela no sé que me suciaron mis zapatos que me guste bendiciones para todos se los quiero y se los aprecio mucho gracias 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 gracias